Fue un concurso interno que participaron primero en nuestra escuela y después seleccionamos dos dibujos que quedaron entre uno de los diez mejores. Bien, ¿cuál fue el dibujo que plasmaron en las paredes? Bueno, el dibujo fue el mural número tres, que bueno, lo hicieron acá las chicas de tercer año y bueno, ese fue el dibujo del graffiti ganador, el mural. ¿La temática de los dibujos cuál era? Era la tolerancia y la solidaridad referido contra la discriminación. Me imagino que contentos por el hecho de obtener este primer premio. Claro, sí, muy contentos. ¿Qué es lo que se ganaron? Cuando nosotros hicimos lo de la escuela, presentar el proyecto, ganamos un parlante para la escuela y ahora las chicas que ganaron, ganaron plata. Me imagino que contentos con el hecho de ver su mural pintado en una de las paredes de la ciudad. ¿Cuáles son las sensaciones que tienen? Sí, bueno, el hecho de pasar ahí por la calle y después ver todos los murales y el nuestro también, da una sensación también alegría y todo. ¿Del hecho de haber participado? Claro, también participado. Bien, Maraniela, me imagino que contenta con el hecho de haber recibido una mención especial al mural que hicieron en el marco del mural y arte. Sí, porque trabajamos con nuestros compañeros y bueno, no sabíamos que íbamos a ganar. Contanos un poquito cuál fue el boceto, la idea que plasmaron en las paredes. El primero fue sobre la discriminación, que era una persona gorda, que los demás se le burlaban y pensaban que era una ballena. Después otro que habla de fútbol, que no importa a qué cuadro sea, que todos se tienen que querer igual. Y el último es sobre la solidaridad, que una señora está llevando a una chica que no ve. ¿Cómo nace la idea de plasmar estos dibujos? ¿Cómo nace el primer boceto y demás? No, porque habían hablado que era sobre eso y bueno, fue la primera idea que tuve. Me imagino que todo el curso de primer año contento con el hecho de esta mención especial. Sí, están todos contentos. Estefanía también, de tercer año mejor dicho, primer puesto también en este concurso mural y arte. Sensaciones de todo el curso. Sí, cuando nos dimos cuenta de que ganamos nos pusimos re felices porque ni siquiera estábamos enterados que íbamos a ganar. Contanos un poquito cuál fue el dibujo que hicieron. Se trataba de violencia de género y también discriminación sobre el sobrepeso. En tanto en las mujeres como en los hombres. Bien, ¿la idea nació propia de ustedes o tuvieron la guía de algún profesor en esto? No, porque dijeron que se podía tratar de discriminación y eso y nos dimos la idea de cómo hacer el dibujo. Y bueno, ¿cuáles son las sensaciones del tercer año ante esta victoria? Que cuando nos eligieron en el curso nos pusimos todos re contentos, las profesoras, todo eso. Imagino que los directivos se acercaron a felicitarlos. Sí, se sacaban fotos con nosotros, nos felicitaban, todo eso.